Viendo, 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 viendo a la luz una. Un desconectado rapeando, papi, perro y hueledores. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. En esta mierda soy uno de los mejores. No me he colado y ya tengo tigres con temblores. No me mientan los mil flores que te tengo cabeceando. Nada más por la coné que tengo. Hay muchos divariando. Sigan viendo, sigan mirando. Como espuma estoy subiendo instrumentales que me ponen con mi letra en los de riego. Si tú muevos conmigo y ahí mismo te desmiento. Puedes un hermano mío y yo no ando en sentimiento. Yo le doy un ching de confianza y se pasan de contento. Están en unos caminos raros, dejen de huelar cemento. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. Los tigres que se pasen, yo los tengo con dolores. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. Subiéndole la nota a los capos y los atracadores. Los tigres que se pasen, yo los tengo con dolores. Sigo rompiendo cabezas, llego el supremo Cuando el doctor me sacó, yo de una vez le canto un demo Es un flow diferente, vaquea como aquí lo hacemos Tengo un calentón, no te me pegues que te quemo Aquí corremos sin miedo porque somos de la yeca No muerdas la carnada como un peca, usted te pega No te salves del chaleco, aquí tiramos la cabeza Te vas de un taqui cuando te frenes de sorpresa Qué belleza, mira como me encaramos Yo estoy parado en 30, joseando desde temprano Te damos confianza, tú traiciona y te mochamos la mano Lo lío, lo armo yo, o si no lo arma el balalo Subiéndole la nota a los capos y los atracadores Subiéndole la nota a los capos y los atracadores Subiéndole la nota a los capos y los atracadores A los tigres que se pasen, yo los tengo con dolores Subiéndole la nota a los capos y los atracadores Subiéndole la nota a los capos y los atracadores Subiéndole la nota a los capos y los atracadores A los tigres que se pasen, yo los tengo con dolores Viendo, 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 v Daily Music, los tigres míos de la Joya City, la quebrada, el people, la cucada, da la luz una de lo que te trajimos pa' acá.